Nunca antes un avión comercial había realizado un vuelo directo desde la distante capital rusa hasta la ciudad de Kamauai. Por eso el aterrizaje de este Boeing 777 procedente de Moscú quedará en los anales del aeropuerto Ignacio Aramonte como un hecho trascendental. Memorable también porque a bordo de la nave viajaron los clientes con los que la provincia aramontina dio por comenzada en el 2019 su temporada alta del turismo internacional. Se trata de casi 350 visitantes que en su mayoría harán estancia en los cuatro hoteles del grupo Cubanacán en la playa de Santa Lucía, balneario donde los espera un producto mejorado especialmente para la ocasión. Nosotros hemos recibido turismo ruso en pequeña presencia a través de circuitos nacionales, pero como mercado potencial presencial se inician las operaciones y se inician con ellas la temporada alta del invierno del turismo en Kamauai. A su llegada a la capital agramontina, el nutrido grupo de vacacionistas de la Federación Rusa recibió una calurosa bienvenida presagio de días de disfrute para no olvidar. Todo como resultado del fortalecimiento de los nexos entre el Ministerio de Turismo aquí y el turoperador Pegas Touristic. Este es un turoperador que comienza de manera completa su operación en el destino, aunque ya desde el año pasado había operaciones en el aeropuerto de Holguín. Pero bueno, ya, como repito, comienza hoy ese primer vuelo. Esta operación va a tener tres vuelos al mes aproximadamente, decenales, y lo cual va a marcar a este mercado como el primer mercado en el destino de Kamauai en toda la temporada. Próximamente se reanudarán también, a propósito de la temporada turística de invierno, los vuelos desde Canadá gestionados por el turoperador Sunwing, a la vez que se estrenará en la propia playa de Santa Lucía una escuela de kitesurf dirigida fundamentalmente al mercado español. Nada, que mientras unos persisten en desacreditar a Cuba como destino de la kitesurfing, recogiéndola para vacacionar y sacar, in situ, sus propias conclusiones. En Kamauai Odeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.